Caminos de la Ciudad Un buen indio, una mañana Cuando iba al templo a rezar Al pasar por Tepeyac Se le iluminó la cara Y ahí se puso a rezar Cuando Juan Diego contó Lo que le había pasado Que falta de devoción Que hasta el obispo dudó Que un indio desarrapado Viese a la madre de Dios Al ser ese día A ver María Una mañana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció a Juan Diego Nuestra Virgen Mexicana Cuando el obispo al pensar Lo que el indio le contaba Para ver si era verdad La historia del Tepeyac Lo mandó a que cortara Rosas y ha de rosas Cuando Juan Diego mostró Aquellas rosas tempranas La tela se transformó La Virgen se apareció María Guadalupana María Guadalupana Y México le rezó Al ser de día Ave María Una mañana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció a Juan Diego Nuestra Virgen Mexicana Al ser de día Ave María Una mañana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció a Juan Diego Nuestra Virgen Mexicana 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 CC por Antarctica Films Argentina